Hola a todos, bienvenidos a canal de en esta ocasión te traigo esta noticia sobre los problemas conocidos que está causando la actualización 24H2 Pero antes de seguir con el video, no olvides suscribirte, dale like, comenta, dale click a la campanita para que recibas notificaciones Microsoft lanzó la actualización de Windows 11 24H2 el 1 de octubre Pero varios problemas conocidos podrían impedir que su dispositivo se actualice Esta última actualización de funciones presenta nuevas funciones de inteligencia artificial Mejora la seguridad y mejora la configuración de privacidad y las herramientas de productividad Sin embargo, al igual que con cualquier nueva versión de software, los usuarios pueden encontrar problemas potenciales La lista completa de problemas conocidos para Windows 11 24H2 Está disponible en la página de salud de Microsoft Actualmente está colocando una retención de seguridad en los dispositivos que usan alguna de las aplicaciones Para personalizar el fondo de pantalla de Windows 11 y la aplicación ASP HALT 8 Además, los dispositivos que utilizan los controladores de tecnología Intel SmartZone o AC Antichit Pueden encontrarse con un pantallazo azul La lista de problemas conocidos en esta actualización son los siguientes Es posible que la aplicación Safe Exam Browser no se abra Esta aplicación, que es la versión 3.7 o anterior, no es compatible con la nueva versión del sistema operativo Algunos dispositivos que usan AC Antichit dejan de responder y reciben un pantallazo azul Las versiones anteriores del controlador de la aplicación AC Antichit son incompatibles con el sistema operativo Los sensores de huella dactilares pueden experimentar problemas después de bloquear un dispositivo Varios modelos de dispositivos se ven afectados Puedes actualizar el framework del dispositivo, lo que podría resolver el problema Es posible que las aplicaciones de personalización de fondos de pantalla no funcionen Varias aplicaciones se ven afectadas Puedes actualizar el archivo para intentar resolver el problema Problemas de compatibilidad con los controladores de tecnología Intel SmartZone Si tu computadora tiene el controlador Intel SmartZone, es posible que recibas un error con un pantallazo azul ASP HALT 8 podría dejar de responder periódicamente Los equipos que ejecutan ASP HALT 8 pueden experimentar una excepción Si tu dispositivo está atascado y tiene un pantallazo azul, puedes mitigar el problema desinstalando la actualización de Windows 11 24 H2 hasta que se resuelva el problema Si te encuentras un problema que puede afectar negativamente a los dispositivos, la empresa colocará una retención de seguridad para evitar que esos dispositivos descarguen la actualización hasta que se resuelva el problema Y pues bueno, en la descripción del video te estaré dejando este blog sobre todos los problemas conocidos con la actualización 24 H2 Y bueno, si tu tienes problemas con esta actualización de que la actualizaste desde la herramienta del asistente, todavía puedes regresar a lo que es la versión anterior Si tu formateaste o instalaste desde cero, entonces vas a tener que volverte a cambiar a la 23 H2 Porque pues si te empezó a dar problemas, pues vas a tener que regresarte para que no tengas problemas O esperarte unos dos semanas en lo que resuelven los problemas de esta actualización También te estaré dejando mi lista de reproducción de cómo quitar las actualizaciones con errores Y pues bueno, con esto termino este video, espero que te haya gustado No olvides suscribirte, darle like, comenta, darle clic en la campanita para que recibas notificaciones Nos vemos, hasta la próxima, bye